Hola a todos Bueno, parece que los vídeos de reacciones a cantantes os están gustando bastante así que hoy voy a reaccionar a otra de las covers de Morissette y esta va a ser de Secret Love Song tengo que decir que esta canción hace más o menos unos cuantos años cuando salió yo me sentía bastante identificada por una situación que viví en mi vida y la canción era como que le iba perfecta así que sé muy bien donde suben las notas y todo eso así que me apetece bastante hacer esta reacción y bueno, vamos a ver lo que siempre me gusta de ella es que da igual que canción la esté cantando siempre le pone sentimiento y como que proyecta esos sentimientos y te hace sentirlo a ti también no está cantando así, sin más no lo está viviendo la canción la canción la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Y no es fácil hacerlo Y que no se te escape algún gallo Y ella como siempre Tiene un control absoluto De la voz Y de todo Es que es alucinante ¡Gracias! ¡Gracias! Pero tú sabes Lo tenemos que tener un amor Que es el familia ¿Por qué no pueden ser En los tres ¿Por qué no pueden ser ¿Por qué no pueden ser Llamar más Y que nos podríamos ser ¿Por qué no pueden ser Me encanta como rompe, como hace gallos a posta que le quedan perfectos, como hace whistle, como hace todo siempre súper perfecto y sus versiones siempre me acaban gustando mucho más que las originales, es algo en su voz que me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como he dicho antes, me gusta incluso más que la canción original porque ella como que le mete más dificultad a la canción. Que no es una canción fácil, pero ella todavía como que la hace más difícil y más bonita. Así que bueno, dejadme en comentarios si queréis que reaccione a otros cantantes o otras canciones o algo, tengo una lista que me estáis haciendo. Así que sí, poco a poco vamos a ir descubriendo nuevos talentos. Y nada, suscríbete aquí bajito si todavía no lo estás para no perderte nada. Y sígueme en mis redes sociales porque ahí tengo un contacto más directo con vosotros y ahí solemos hablar mucho más a menudo. Así que nada, como siempre un beso fuerte, nos vemos en el próximo video.